La vivienda es menos asequiable por cualquier otro periodo en los últimos 15 años. Gracias por apretar el link que veré a este canal donde recibes datos y consejos actualizados directos para usted hacer decisiones informadas a lograr sus metas bienes raíces. El otro video que hice previo era el más inventario. Ahora el mercado va a causar que los precios bajan. La pregunta mostre que hay más propiedades llegando al mercado similar a los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, hay menos propiedades activas comparado a los otros 5 años. Aquí se ve esta gráfica comparando 2001 a 2002. Y cada mes hay más propiedades en venta ahora o llegando al mercado. Por favor, aprile al like, comenta, suscríbete, toque la campana. Un agente de prensa me dijo, las tasas hipotecarias definitivamente están impactando a los compradores. En este momento, con un poco de alivio a la vista. Tengo que ser creativo en el aspecto financiero para que las cosas funcionen. Entonces, otra encuesta dice que describimos que el 84% planea recortar el gasto como resultado de los aumentos de precios. También está cambiando el comportamiento de los consumidores de formas inesperadas. Más de 7 y 10 de cada informan que sienten más los efectos de la infección en los precios de gasolina y los alimentos. Entonces, previamente le mostré que el interés ha subido. El pago mensual de un comprador ha subido bastante y desde ese entonces han subido más. Y la asequibilidad de vivienda ahora es mucho menos que antes. Este gráfico, lo más alto que se ve es más asequible la vivienda. Comparado a los precios, intereses y los salarios, era mucho más asequible en el 2012 comparado a ahora. Ahora es mucho menos. Entonces, en el 2012 había un 56% de la gente que podía pagar por una propiedad. Ahora son 26% en Los Ángeles. Entonces, Calculate Risk Blog dice, según la estimación actual de la tasa máxima de los fondos federales, el FED, la hipoteca fija a 30 años probablemente alcanzará a un máximo entre 5 y 5.7%. Existe cierta variabilidad en la relación por la que podríamos ver tasas tan altas como el rango bajo del 6%. Entonces, si suben hasta el 5%, que ya están cerca del 5%, su pago mensual subiría a $751,00, comparando al principio del año hasta ese entonces. Si sube a $750,00 préstamo, si sube a $5.10,00, su pago subiría $1,070,00 mensual. Entonces, aunque eso está pasando, estamos viendo que las propiedades se están vendiendo pronto, que en marzo nomás 8 días duraron por avaraje una propiedad que llega al mercado. Entonces, Edward Seller, el Mortgage Banker Association, dice, nadie sabe realmente lo que va a pasar durante el próximo año. Y es cierto, porque los supuestamente expertos pronunciados siguen cambiando. Entonces, si es un comprador, estás viendo que hay más casas llegando al mercado, pero se están vendiendo pronto. Hay menos, ¿verdad?, cuando usted ve en línea que están activos porque se venden pronto. En cada propiedad hay más ofertas en cada propiedad que antes. Nomás duran 8 días. Lo que debe hacer es ver la posibilidad de encontrar propiedades que están fuera del mercado, donde no tienen esa competición con otros compradores. Entonces, usted puede ver la propiedad, hablar con el dueño y hacerle directamente oferta de dueño a dueño. Si es un vendedor, estás viendo que la inasequibilidad está subiendo. Las propiedades son más inasequiables. Menos personas pueden calificar por los precios tan altos y con los intereses mucho más altos. Entonces, va a continuar. Va a seguir siendo más inasequiable como era antes de 2007. Era más inasequiable antes. Va a regresar ahí. Entonces, no sabemos si van a bajar los precios o no, pero sí sabemos que usted puede vender la casa por un récord precio ahora comparado a años previos y cualquier otro tiempo en la historia. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces, gracias por ver el video. Por favor, permita like, comenta, suscribirte, toca campana. Y si hay alguna pregunta, me avisa. Gracias. No hay obligación. Gracias. Gracias.